¡Suscríbete al canal! 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 días, en plena mudanza lo apoyé en la balda y dije bueno, al que se lo lleve se lo regalo porque no tiene precio ya saben vaya la mano de freaky hay productos gratis no, porque todavía estaban en la tienda vieja, o sea, me va a matar el coleguillo, el editor cuando vea que no lo he llevado a la tienda nueva Dios mío los llevaremos y los pondré en la web y todo, pero no nos ha dado la vida esta semana y la anterior ha sido de locura, de pedirles favores amigos y ir por la calle paseando con cristales en el brazo, como en las pelis de humor y esperando que un ciclista pase por el medio y se lo lleve a ver, lo cierto es que en el Verkami las recompensas así como hay otras campañas que hacen early birds y estas cosas de que salen más baratos que el lanzamiento en el Verkami son más caras pero también traen más cosas o sea, quiero decir, creo que la edición por defecto aquí en lugar de, pues es básicamente el doble son 47 pagos pero viene con libro específico en físico adicional al libro que ya te viene la revista Vaya que ya te viene viene con ediciones, esto me ha hecho mucha gracia bueno, me ha hecho gracia, al revés mucha ilusión, perdón ediciones digitales en PDF sin DRM que eso está muy bien también para que puedas enseñar y movidas yo me acuerdo, por ejemplo en el Verkami, esta la de dinero hicieron una portada súper chula dorada, con relieve estaba súper bonita pero eso es solo en el Verkami claro, sí, sí, sí está muy guapo y luego el simple hecho de como bien comentamos en su momento el poder colaborar en este tipo de proyectos que está aquí atrás, de hecho listado de mecenas aquí está aquí listado de mecenas entero no, es enorme y tiene aquí otro par de columnas o sea, te quiero decir en la siguiente hoja tiene otro par de columnas o sea, te quiero decir y no hay mucha gente que apoya esto así que, coño ya el simple hecho de apoyar y encima te está dando más cosas y cosas exclusivas de la propia campaña pues está muy bien honestamente sí, sí, sí así que vamos es su filosofía o sea, vamos a hacer algo muy chulo lo vamos a sacar en papel porque es un formato que perdura en el tiempo totalmente ¿vale? y vamos a tratar bien a la gente que lo hace así que la mejor nuevo descubrimiento me lo apunto porque me ha gustado me ha gustado mucho que guay nos lo apuntamos vamos a recordarle a nuestros oyentes revista Loop que yo no sé si ya se han desvinculado a Game React o siguen o no o qué no estoy seguro o sea, sé que empezaron un nido ahora sí pero al final yo creo que dentro de este mundillo conserva las amistades sí, no, eso totalmente yo te digo porque los verkamis los hacen de la mano de Game React entonces no sé si el de este año que sea el 2 de octubre o depende de cuándo estéis escuchando esto habrá salido el 2 de octubre lo harán también la mano de Game Reactor no, quiero pensar que sí sí, sí está puesto ya efectivamente estoy seguro que me lo contaba pero soy un pez bueno pues de la mano de Game Reactor en el verkami del Game Reactor de Game Reactor perdón podéis echar un ojo a la revista Loop podéis creo que pre-reservarla ya de hecho y echarle un ojo y también una manita a esta gente que hace cosas guapas y chulas y que paga como se tiene que pagar gracias que no hay de esto en la industria así que nos quedamos con eso revista Loop de Game Reactor y de la compañía independiente que eso es lo que no sé si hemos comentado o sea es revista Loop ¿quién nombre aparte? no, no es revista Loop pues revista Loop y que podéis encontrar todos los números que han salido hasta la fecha y los que saldrán como no en mano del friki eso es en Baracaldo en el K5 cuando busque la baldita para ellos lo vas a poner uno solo claro hombre a ver antes estaban todos los libros de videojuegos estaban más un poquito más esclados vale pero ahora vamos a buscar una balda más chula más no me tengo que agachar para verlo está bien que quede a la altura de vista marketing todo marketing quedan quedan paredes libres para poner baldas si alguien quiere montar baldas que venga pues nos quedamos con eso con revista Loop que saca dentro de poquito el número 7 muchas gracias mayor por traernos la recomendación gracias a vosotros hasta la próxima nos vemos bye bye chau 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 chau